Espero que todo vaya bien Lo he dicho ahora cuando empiezo la fiesta de verdad porque Están estos dos Pelmazos aquí Uh, no te meto la cabeza Pero el problema no es él El problema es que hay dos Estavo 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 Uno montado Uh, no No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ni un minuto Antes de que haya pulsado el botón de grabar Ni un minuto Y ya me han partido la cabeza Dime por favor Que punto de control está puesto en el momento en el que pulso Las dos palancas Gracias Gracias Acciona De hecho creo que está hasta limpia de enemigos Maravilloso 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 De la vida Vale, uno ya ha caído Y el otro está en proceso Decaer Eso Exactamente Dame tu corazón Dame tu corazón Vale, aparte de esa zona de la puñetera Viene otra más ahora Que de hecho creo que es incluso Incluso peor Porque a los rippers Bueno, son muy rápidos Tampoco Pero dan por culo Porque te matan de un golpe Ahora vienen los que no te matan de un golpe Pero dan mucho asco Y son dos también Es divertido Vale, por suerte me acuerdo de estas puertas Tienen minas para ayudarte a matar a los rippers El problema es que para estos Si no me equivoco Hay temporizador No, hay temporizador Vale O sea, no había temporizador O sea, este juego tiene temporizador en alguna parte Míralo como saltan Mis amiguitos Dice que nunca les ganaremos en una lucha justa Pues no, la verdad A cotos de A cotos de chocolate A ver, con un RPG te los cargas a la primera A los dos Hay que flanco tirando Es lo que más daño tiene Recargamos La cara, siempre la cara Oh, shit No tengo No tengo grananda Oh Cuidado Oh, shit A ver, los señores que utilizan las minas Los ataques cuerpo a cuerpo Y esas mierdas que te da el juego Oh, shit Ya tú sabes Que tú estás en el sistema que el juego te da Para ganar 21 Y ese está por caer Ya Si no gastáis Ya veis que gastáis Un huevo de munición Como yo he hecho A ver Me intentamos la hierba roja Para ponérmela por aquí Para las de escopeta Ya no me quedan balas de helada Pero yo Uh Buena Oh, shit Eso Tú acércate a él Tú haciéndole daño Qué clase de racismo que este Cuántas o cuántas Eh A ver Le usa esto Para coger esta Para coger esta Para coger esta Para bajar por aquí Para coger esta Y esta Y ya está Hemos ganado Fácil Rápido Y para todo Lo más ¿Veis? Ahí está Las herramientas que dice Que el juego te da Te da dos gaslin aquí Para que no tengas que gastar La vida de munición Si te dices Bien y cosas Pero no te lo perecéis La verdad Sinceramente Que hay una puerta Con la B de roja Siempre Un mal indicio Venía lo del avión Ahora Lo cual también Es un coñazo grande Si Ahora viene la mejor escena de combate Que me gustan Buena vida ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo Unleashing Ouroboros? Cada día Humanos Vengan One step Closer To self-destrucción I'm not Destroying The world I'm Saving This guy's lost it This may be our only chance Do it Y como la mayoría de combates De un Resident Evil Cada uno pues tiene Ruko Vale ¿Qué pasa si disparamos a Westhead? Que nos esquiva la bala ¿Qué hay que hacer para ello? Correr muy fuerte No ¿Qué hace? Vale ¿Qué hay que hacer para ello? Tenéis mucho cuidado Parece que le da Pero no le da en realidad A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era lo que había? Es que no me acuerdo Lo que había En concreto Madre mía Me aprieta muy fuerte el hombro Cheva Si quieres dispara Cheva Cheva A Cheva A Cheva no le apetece Cheva no sabe lo que es ayudar Para ver ¿Cómo coño era el combate este? No para acordarme No me voy a distraerlo con algo Ah Es verdad Es verdad Las luces Y se habla Es verdad Las luces No hay ropa blanca en este lado Es que creo que lo malo de la red Es que no te lo puedes llevar contigo A las plantas de arriba Está roto Oh no A ver 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 Ya digo Es que el combate tiene rugo Y Y o lo hace O no lo hace Tiene que utilizar el RPG Para distraerlo Él lo agarra Y tú le disparas al RPG Y se aturde ¿Veis? Aquí tenemos Mónizando el RPG Pero claro La luz La luz es la clave Que de hecho creo que la vuelta encende No Vale, es accionada Entonces En principio Que hace el rollo Que venga él ¿Ves? Ahí me ha perdido No dispares No dispares Ahí está ¿Veis? Ese es el momento Te pegas Un tiro Y le enganchas Y ahora Cheva Le tiene que pinchar ¿Qué pasa? Que no cuelan la primera Eso me refiero A que el combate Tiene rugo Y es que tienes que repetir Ese proceso Un par de veces Si no me equivoco Obviamente Si tienes RPG infinito Pues le pegas un tiro Le pegas un tiro Le pegas un tiro Y ya está Pero hasta que no veas La cinemática De que él te ha perdido De vista Que solo puedes hacerlo En la zona oscura No Va a ser que no Los ramales Que tienes que venir Hasta aquí arriba Vaya Vamos a utilizar el botiquín Tiene un blackbird Va a hacer el ataque aéreo O sea Está También está Controlando lo de Toma Madre mía Todas personas Para cargar un RPG Oh shit Chepa ¿Me ayudas? Pégale ¿Qué malo? ¿Qué malo? No sé si Chepa va a dispararle Cuando debe dispararle No sé si la tía Es lo suficientemente Inteligente como para eso Ok Veo que no O distrayéndole Supongo No sé Si eso también cuela Chepa Hija mía ¿Vienes? Ah Aquí hay más luces Coño Ya dice yo Creo que hay más luces En el mapa Por suerte El virus No le hace No le da visión nocturna Chepa Vija mía ¿Dónde estás? Ah Vale Pues sí Le da No sé Para que no Tú Yo sí que hacerlo Mucho más rápido Ah Vale Que tú vas a por el cohete Buena Ve, ve, ve Yo no te digo que no Vale Tienes que aburrar mucho más aquí Ahí está Es que ya se recarguen mientras No sé si me oye corriendo En principio son tres luces Y una vez pues está rota Eso Mira, ahí va El chema ya recargado Con un poquito Un minicohete Cheban, no serás tú muy buena ¿No? Como está oscuro No ve No ve Hijo puta Eso sí lo he visto venir Cuántas veces Cuántas veces Habré escuchado Estas palabras Cuántas veces Cuántas veces Hay que ver No hay que correr Hay que correr muy fuerte ¿Puedo funcionar? Creo que sí. Esto no es over, Chris. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no! Pues como no sé cuánto tiempo de episodio llevo, vamos a seguir porque de todas maneras el juego acaba aquí. En breve Boroboros Estarán lanzados a la atmósfera asegurando la saturación global completa Ya decía, yo digo ¿Qué venía ahora que...? O sea, no recuerdo un combate dentro del avión Claro, porque venía un Wistain Event Un ajuste, Faito Puto amo Puto amo Madre mía Tiene su arma de estar No hablan para nada de... Madre mía, se pegan en el techito Pero yo cuando era miembro de equipo, ni nada Madre mía, es un movimiento Oh no Demasi un cosplay de Wesker de puta madre Enterito You're just another one of Umbrella's leftovers You know what we have to do Alright, we'll go for the overrider Cover me No No Son tan repentinos los You'll pay for that Hang on ¡No! Son franzagos de puto Chris. ¡No! Los Aguylopentos ¡Por favor! ¡Estoy muy fuerte! ¡Estoy muy fuerte Chris! ¡Por favor no jodi reír No en nada! ¡Sal气 sienten! Lo gracioso es que sobreviven a eso, ¿porque hacen estrellas lava y la lava blandita o algo? Esto ya es final chapter. Tío, ¿no saca ni el logro de mejorar un arma completo? Cachis. ¿Por qué te tocas el estómago si estás perfectamente, Chris? Más sano que una rosa. Aquí ya te están dando de todo. Las cargas de nitrógeno. ¿Las cargas de nitrógeno eran para este hombre? No me acuerdo. Pero curaciones no necesito, voy a descartar la granada en pos de otra granada. Pilla tu munición de tu puta miralladora, que veo que no te das cuenta de ello. Vamos a la de pistola. Y ahora creo que por aquí no había ni tesoro ni símbolo de la BSA, creo. ¿Y si había un símbolo de la B? No, había un tesoro, pero era más adelante cuando los caminos se separan. Supongamos que ha muerto, ¿no? Eso sí es un alfa, ¿eh? Chris, tu error. ¡Es terminado, Wesker! ¡Has terminado! Pero ¿por qué no te basta con un virus que te hace súper rápido, súper fuerte, súper todo? Que necesitas el... más uroboros. Para coger pedazos de metal y hacer una cuchilla de puta madre. ¿Qué manía tiene esta gente con que los malos tengan un brazo súper tocho? ¡Qué manía, eh! ¡Oh, Dios! Vale, hay que correr. Vale, ¿era como por aquí? Porque eso se rompe. Chris pesa mucho con esos músculos. No solo le gustaba. сделал. Vale, la verdad es que más puertas, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, tenía yo que ayudarle a ella. Oh no, ¿será eso es un punto débil? Ahí lo lleva Pero tú corre, mi niña Ya, coño, ¿ya activa la segunda forma? Ah, vale, iba por ella ahora Es cuando yo tengo que cubrirla a ella Pero aparte, creo que había una zona... Ah, pues no hay Ahí estamos Aceptar algo un disparo Se está a tope de lejos todo el día Está ahí, está lanzando en el brazo Es que me estoy quedando sin palas ¿Sabes? ¿Ha subido? Ha subido, perfecto, de puta madre Ahora viene el mejor momento Que existe en cualquier videojuego La mejor puto escena de un videojuego Chris Empujando Golpeando Una piedra Una piedra gigante Apuñetazo Apuñetazo Es puto surrealista La mejor escena de un puto videojuego La voy a Vale, combate con Restombrex aquí En esta zona Oye, pues me he jugado con lo de las gemas Entonces aquí lo suyo En principio Es que vengas con Con el RPG Si quieres que este combate dure poco Vienes con el RPG Y en el momento en el caso Me lo jito del brazo Te lo cargas Y se acabó la historia Es lo que yo siempre he hecho O sea, matarlo a la antigua usanza Entre que me da pereza Y no me acuerdo Porque creo que quitarle por la espalda A este señor Ha sido un ataque torrellino, ¿verdad? Podríamos decir que algo así Ah, mira, ese era Un ataque torrellino Creo que ahora se llama Los detes del pecho, ¿no? Si Bueno, el teguzón No pasa nada ¿Se matará así también? Toma Vale Cheva, ¿le dispara por detrás o...? Puto Va, que Cheva está ahí Ahí lo lleva Ahora saca del pechito Si no me equivoco ¿Cuánto hace torrellino? ¿Cuánto hace torrellino? ¿Cuánto hace torrellino? Nada Solo hace torrellino Solo hace torrellino No tengo tirado Así que Así que ahora mismo Solo hago daño yo Buenísimo Bien, bien Pues nada Ahora tengo que ganarle yo solo ¿Qué pasa? Esto es muy viento Y no le vende a esta gole ¿Qué pasa? Hombre, toma Mierda Cuando lo sacas la primera vez Tú le metes el RPG en el pecho Y a tomar por culo ¿Quién es lo que te해�가? ¿Quién es el Esto? Uuuu Está bajando de craving Lozpre que ver el player Vale, si yo lo que me está aquí lo esquivo Se queda de espaldas a mí ¿Me vas a curar tú? No, no puedes Es inútil Me da que me anda He utilizado un ataque diferente Asumo que si te acercas Te caigas cuerpo a cuerpo ¿Puedo? Gracias Cuidado Pues este ya es buenísimo Tío, ¿en serio? ¿Ves? Este es el problema Que el combate se alarguen y nos den la cuenta Innecesariamente No se ha hecho por curarme entero por si en caso Oh, shit Con el RPG Lo tú le pegas y ya estamos por curarme Mírame, mírame Mírame Tío, ¿en serio? Matarlo con escopeta es un coñazo Muy grande No sé cuánto lo ha hecho, en serio Porque tenemos que juntar a los otros Y no sabes los otros cuando te hemos juntado Tengo un punto de vida de más Perfecto Sí, como el otro Tengo una Sharing Mira Mírame ¡ bur lente! Me ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 No sé que al final me ha durado bastante, eh. He tardado. Toma. Triple logro. Capítulo, logro recluta y logro soldado. Vale, supongo que por el... en fácil y en normal, ¿no? Ay, qué precisión tengo. Archivo tal vez que se puede volver a Teca, los mercenarios, no le importa a nadie, puedo usar a Cheva, al pasar este juego con Cheva. Solo mil puntos, qué asco. Puedo jugar modo evasión a las desesperadas, reuniones de mercenarios, seguritas extras, qué cosas. Cris... Ah, bueno, las skins de Cris de Heavy Metal, Cheva Cuentos de Hadas... No me hacen mucho chiste la... las skins. So, si vamos a la biblioteca, con los archivos, Albert Wesker... ¿Qué? ...del Cáucaso de Ambrera en Rusia, desde el corte del ejército de Estados Unidos y una impresión de la posada directa de todo. Y cada uno de estos sucesos, Albert Wesker. El motivo de esta acción de Wesker radica en el incidente en África. Ah, vale, pues sí. Hostia, documento de 24 páginas, chaval. Madre, te meten ahí como un resumen, ¿no? Chrysler 12. Madre mía, no recordaba yo estos documentos, chaval. La hostia. ¡Eh! ¿Puedo tener las secuencias? Toma, ¿puedo ver todas las secuencias aparte? De puta madre, para cuando... Me encanta que tenga esto para cuando quiera hacer... Para cuando quiera... You know, de vídeo. Vale, entonces, en jugar. Tenemos ahora nueva partida plus, con todo el equipamiento mejorado y bla, bla, bla. Lo cual eso se puede gestionar directamente desde aquí, desde gestión de objetos, donde tiene su inventario. ¿Dónde la puedes comprar el RPG, si no me equivoco? Puede ser. Carga de nitrógeno. Ah, ¿el RPG no se compra? Pues nada. A ver, ¿qué es lo que menos me queda para mejorar a full? Creo que la AK, ¿no? Sí, pues mira, vamos a mejorar la AK. Y... Casi. No, espérate. ¡Ajá! 10.000 papo. Nada más por ahí para vender, ¿no? Y una más. AK-47 mejorada al tope, ¿vale? Con 50, ¿vale? Ya veis, ya podemos tener AK-47 con munición infinita, o sea... Cheva, de puta madre. Y ahora yo, la Dragunov... Le voy a meter una por aquí. Y no sé si le puedo meter otra más por aquí. No, porque no me llegan a la pasta. Bueno, ya tenemos el meterolito. No nos lanza la partida, siempre meto el guardia y ya está. Selección de capítulo, pues bueno, eso. Para elegir... Para ver que esto sí está bien. Rollo, ah, mira en qué nivel me lo he pasado. Me lo he pasado en aficionados normal. A eso, manda el de aficionado y normal. Veterano luego creo que está el más difícil, creo, no recuerdo. Te pone los símbolos de la PSA, lo cual está muy bien. Que tiene que cuántos de ellos has cogido. Está muy bien. Esto lo hacen a partir del 5. O sea, el 5, el 6, el 7 no. Pero el Resident Evil 2 también lo añade... El jugar por capítulos no, porque no se ha dividido por capítulos. Este es más arcade que los demás. Y ahora en extras. Aquí tenemos para gastar los puntos en... Las... Las skins. Cris de Safari nos las dan gratis. Y la de Cheva Fiesta también. Filtros de... Bueno, que ocurría. Estas son las figuritas. Espérate, estos son también figuritas. No, estos son los trajes. Rollo... A ver si ahora puedo verlos desde ajustes especiales. Selección de trajes. Tenemos a Cris con su traje de Safari. Feísimo con su puta madre. Guerrero, más feo todavía. Y Cheva Fiesta. Pues me sigue pareciendo igual de feo. Y Cheva que tenemos. Cheva Fiesta. Feo. Negocios. Pues mira, si tiene la oficina... Estas dos ambas tienen su... Ambas tienen... Estas sobre todo tienen su aquel. Y los filtros por eso. Para que se vean en modo sepia. Y esas mierdas. Mierdas varían. Entonces ahora... Aparte de las figuritas. De todos los personajes del juego. Aquí está. Tenemos la K-47 con 15.000 puntos. Nos da la munición infinita. Por eso yo me he pasado el juego de principio a fin. Una y otra y otra vez. Para conseguir puntos. Porque nos hemos pasado el juego. ¿Y cuánto hemos conseguido? 18.000 puntos en total. Me da para la AK nada más. Personas usar el modo versus. El modo versus. Estos eran... Creo que este es Waker, ¿no? Que no sé si con el modo versus se refiere a... No sé. Como una especie de PvP que añadieron más adelante. Puede ser. No me acuerdo. Aquí está la munición infinita. Si queremos elegirla. Tenemos la K-47. Y elegimos sí. No descarto yo que vaya... O sea, para los DLC no tenemos estas opciones. Asumo que es para más adelante. Mira, sin modo versus línea. Compartir contra otros jugadores del mundo. Perdido en mal pesadillas. Evasiona la desesperada. Y luego ya pues las figuritas y mercenarios. Te dejas elegir los mapas. Que hay bastantes. Y esto nos costó la vida. A mí a mi amigo nos costó la puta vida. Aún así lo pasábamos... O sea, era un... Entre bien y tortura. Así que en realidad lo siguiente será el primer DLC que es el de... Perdido en un mar de pesadillas. Que es... Chris perdió a Jill. Su conveniente en una misión ultra secreta años atrás. Descubre qué ocurrió realmente. Y la pasión es descubrir cómo Josh y Jill consiguieron escapar de las instalaciones de Trissel. Ah, vale. O sea, esto es porque hemos visto a Jill y a Josh en el helicóptero. How they escape together. Buenas gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Con el primer DLC. Adiós. Tengo que mirar cómo de largo eran.